Soy un mexicano humilde y me preocupo por el estado de la raza humana, pero como no sé hablar inglés, me tratan como un idiota, a las manos de los idiotas verdaderos. ¿Sabes qué? Sé hablar inglés bastante bien. Sé decir, Icola, y Hatsaburger, y iFlufón, y todas las cosas que importan tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!